¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Valkyria Chronicles 2. Vamos a probar este juego en Xbox Series X. Estamos en el modo desarrollador de la consola con el emulador de PSP. Porque sí, amigos míos, Valkyria Chronicles 2 salió solo en PSP, creo recordar. No sé si a lo mejor está también en PC. No tengo ni idea. Yo solo he jugado el Valkyria Chronicles y no el original, digamos. Yo jugué el Remastered, el que salió en PlayStation 4, ¿vale? Un juego que está en inglés. Estos están en inglés también, pero por suerte tienen parche al español y podemos disfrutarlos en español, ¿vale? Si los tenemos aquí, pues las ISO de los juegos, básicamente, ¿no? Te lo puedes descargar en español. El tema, como he dicho, es que no he jugado nunca esta segunda entrega. Ni la tercera, ni el Revolution, ni el 4. No he jugado ninguno, solo el 1. Así que vamos a poner una nueva partida y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Fácil o normal. La dificultad no puede cambiarse más tarde. Normal, sí, da igual. Vamos allá. Vamos a ver qué tal. Cargando. No sé de qué va la historia. No sé si es continuación. Hace dos años. Sí, esto ya lo sabía. Una guerra, digamos, de Segunda Guerra Europea. Tiene el emulador, hace cosillas raras a los alrededores. Pero bueno, cosas que tampoco vamos a ponernos tiquismiquis. Bueno, sí, la Galia poseía a los yacimientos y los que haría el imperio. Se lanzó sobre la Galia, evidentemente. Esto ya pasa en el primer juego. La milicia nos expulsó. Eso es el primer juego. En 1937. Han pasado dos años. En el primer año de la Galia, en el primer año de la Galia, el marco de la Galia se desplazó desde el primer Barquídea Crónicles. Enero de 1937. Melbert. ¿Es el primer año de la Galia? Sí, pero... ¿Tú? Pero llegamos a... Super Brickham. Habita que hablamos en el campeón de la Galia. Aquí vive el Barquídea Crónicles en un concreto especialista. Yo tengo que ver popped antes del Barquídea Crónicles. Y usted tiene que ver con este orden de la Galia, 1965. Jean, ¿ce no es solo una Galiaware, Asíich First? Y yo, ¿qué tal? Testa era nuestra, ¡Esta es mi Kindera, ya! ¿Mi Kindera está tranquilo Existe en cuenta de repente localizarla marca algo? ¿Puedes decir que no puedes decir que te has perdido la verdad? ¿Puedes decir que tu hijo, Leon Hardens, en el caso de un hijo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey, espera! ¿Cómo? ¿Cómo que... ¿Cómo que el hijo murió? En el school de un año, todo el acontecimiento es un maldito, así que no te puedo decirle sobre el muerto de Leon. No sabes sobre el menки del chaledo... ¿En verdad ya no se podía decirlo? ¡Canc donfleosé...! El hermano... Blend opening... El hermano era masento más fuerte. Tienes unmal, ¿verdad? Los compañeros eran guerreros... ¿Adelante del chaledo? Venga, a las armas, muchachos Vale, es otro personaje Es otra historia Dos años han pasado Y bueno, es otra cosa Vale, esta es la situación Los rebeldes están atacando Melber Únete a las puertas de defensa Y vence a todos los enemigos Aquí todos los enemigos derrotados Aban cae, pasan 20 turnos, moral 0 Vale Podemos posicionar a la gente Tenemos a Aban, patrullero A Y patrullero B Los tenemos ahí De todas formas da igual Desplegamos No se puede guardar durante el combate Hostia, que cabrones En el primer Alquíria crónica sí se podía guardar en el combate Esto lo hace muy jodido Porque yo recuerdo que el primero Era muy, muy, muy jodido Vale, si es como en el primero Tenemos arriba A lo mejor Si la fase del jugador Vamos a ver Vale, las acciones El campo de batalla Poder del terra Y la posición de las unidades Vale, esto es igual que en el otro Sí, igual que en el otro Vamos, no tiene mucha esta Ahí tenemos los tres turnos Mover a las tropas Gasta uno Este Shaban Pues lo vamos a mover Tiene algunos tironcillos el juego Pero bueno Se puede jugar, ¿eh? Vale, modo acción Lanzamos ataque El mando analógico Para desplazar la unidad Con los botones L y R A la cámara Con el I Con el X Hacia arriba y abajo ¿Qué pedazo de mierda es eso? Ahí tenemos el indicador De movernos Vale, que cuanto nos movemos Pues eso se va agotando Venga, los saco ¿A dónde quiere que vayamos? Atacar con el cuadrado Vale, con el fuego Con la X Abrimos Vale, aquí movemos Y con la X Apuntamos Vale, a la mierda Vale, es casi igual Que el primero Realmente No, no Vamos a agacharnos aquí Joder Vale Hemos gastado el turno Del tipo Tenemos dos turnos más Sí, sí Estos cuestan uno Mover las unidades Cuesta uno Mover los tanques O cosas así Más troll Cuesta Cuesta más Sí Nos está diciendo Que nos podemos agachar Etcétera, etcétera Vamos a ir hacia allí delante ¿Vale? A la mierda He mandado un poco Bueno No pasa nada Bueno Recargamos Perdemos el turno Vale Nos queda este Que lo vamos a echar para allá Para el otro lado ¿Vale? Vale, espérate Lo vamos a poner aquí Y Que pegue algunos Acertado Tres tiros Bueno Y Recargamos Perfecto Ahora empieza la fase Del enemigo Sí, sí, sí Esto ya me lo sé Si esto es exactamente igual Que en el primero Sí, sí Finalizamos fase Pase del enemigo Ahora ellos se mueven por ahí Y a ver qué hacen Tiene dos movimientos Que los ha gastado ya ¿Qué ha hecho? Ah No se ha movido Ha pasado la fase Directamente Vale Hemos recuperado vitalidad El mortal Vale Sí, cada vez que elegimos a la misma Podemos hacer menos movimientos Eso es igual que en el primero Vale Vamos con Aban Vamos a ir Aquellos sacos de arena ¿Vale? A la polla Y hemos ganado la batalla Fácil y para toda la familia La banda sonora es la misma No, no No la han cambiado La verdad es que jugarlo en español es un gusto Me cago en todo Una B Tampoco vamos aquí a fliparnos Fácil y para toda la familia Sí, ¿es un hombre? Sí, sí. Por eso, me llevo a tu escuela. ¿Eh? ¿Tú? Mi hermano. Mi hermano. Es difícil, ¿verdad? Aquí hay un maldito. ¿Qué es esto? ¡No me lo crees! ¡No me lo crees! ¡No me lo crees! La historia te la cuenta tipo novela visual aquí, ¿no? Porque en el Barquíria Chronicles, en el primero, eran escenas, ¿vale? No eran mierdas así, tipo, eh... Capturas, ¿no? Vale, el formulario de ingreso. Bueno, en el caso de las que estamos realizando, en el caso de la historia, se terminó algo así. Pero... La historia te lo date. Perdón, perdón. Muy continuista, realmente, con respecto al primero, en realidad. Lo que pasa es que al ser de PSP, pues, es más limitadillo, ¿no? En ese sentido. No, 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 no. No, 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 no. 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 la prueba de ingreso. Me han dicho que he de ponerme el uniforme y acudir a la clase. ¡Vamos allá! El uniforme azul, supongo, ¿no? No, no. el aula aquí podemos movernos por la academia supongo bueno movernos elegir los trozos donde queremos ir a pedazos de aquí del mapa el aula aquí vamos a empezar a conocer gente aquí entrullan entrullan es que te meten en la cárcel está muy bien traducido para ser una traducción fan joder ya te hará el puto loco de mierda es un psicópata ahí está míralo ahí va a conocer a o ángel pero si está separado yo las he trabajado y hasta el rato y y y yo y ya está El típico empollón de la clase, ¿no? Ah, el examen de ingreso, vale, cerrad el pico Por tanto, toca pelotas, ¿eh? Ojito, la traducción buena, ¿eh? Bueno, ya tenemos a los Naruto y Sasuke y Sakura, supongo, de este juego Madre mía Lo que hay que aguantar, sí, sí, sí Ya están peleándose A ver, me gustaría que hubiese escenas más que Más que mierdas así, tipo Eh, novela visual, capullo Es un Darsenet, ¿no? Pero es que ahora le dejan hacer el examen Hostia, que es Darsenet, cabronazo Termino el examen Al campo de tiro No sé qué tal me habrá salido Es que cuando no sabes cuándo te ha salido un examen Es porque te ha salido como el culo Antes de iniciar una esta, es mejor guardar Aquí ponemos guardar ¿Quieres guardar? Sí, guardemos ¿Por qué no? Comprobando la memory stick De PSP Claro, este juego En la PSP está en inglés, ¿vale? Quiero decir, a no ser que la tengas LOLPIRASY Rodríguez, el puto amo Lo que va a pasar por este último Ya está, pero no es lo que va a pasar Y ya está, la segunda Y ya está, el mismo equipo ¡Eso es el equipo de la compañía! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Eso es el equipo de la compañía? ¿¡¿Eso?! ¡Eso es el equipo de la compañía! ¿Pero, un poco...? Supongo que estarán especializados en armas diferentes de inicio, porque luego podíamos ir cambiando las armas. Este tío es el mismo que el del primer juego, tío. Me suena mucho. El Rodríguez este, el del parque. ¡No me preocupes! ¡No es lo que sea, tío! ¡Pero, la verdad! ¡Eso es! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hace que a mí también hablaba también! ¡E-eh... Primero, la foto. ¡Que nos vengan! ¡Eso es que nos vengan! ¡Eso es todo! ¡Dios! ¡Dios, dos! ¡Eso es el tipo de personaje que suena en manga, ahhh! Al estilo, es que no sé, me recuerda mucho A Personaje así principal de Jujutsu Kaisen Con una personalidad así Arrolladora, ¿no? Que, no sé Entusiasta Bueno, el de Jujutsu Kaisen no es que sea muy Muy entusiasta, la verdad Pero Boku no Hiro a lo mejor ¿No? Vale, vamos a explorar tu capacidad para el combate En este simulacro. Avancer y Cosette Deberán capturar al campamento enemigo Del área 2 Victoria, no has capturado el campamento enemigo de Gazzura Tu campamento. Pasan 20 en turno O la moral baja a cero. Perfecto, vamos allá ¿No? Vamos allá He visto que cada uno Tenía como una Una cosita, ¿no? Ahí como en el lado Supongo que será la clase, más o menos, que Tiene Vale, hay dos tíos Hay que llegar al sitio Tenemos dos Pues nada Tenemos diferente ¿Lo veis? Logos Campamentos Vale, esto de los campamentos Estaba en el primer juego También Vamos a ver que tal nos sale De momento como es un tutorial Aquí un poco Más o menos Pues será más o menos fácil Vale, tenemos tres Vamos con este Lo veis que está ahí el tío Ganada Y elimina los sacos de arena Sí, sí, cambiamos de arma Estos también estaban en el otro Vamos a hacerlo Voy a agacharme El tío se ha quedado descubierto totalmente Ya no puedo hacer nada con este Gastar el turno Vamos con el siguiente ¿Esta quién es? Es Ceri Vamos para allá Vamos a cubrirnos también Porque si no Nos van a petar ¿Este qué arma tiene? Es una metralleta Que tiene un rango muy amplio Va a fallar mucho Cabrón Vaya pedazo de mierda El tío La madre que lo parió Vamos con ella A ver Lo vamos a llevar todos A los sacos Ella en el centro Esta es sanadora O no O reparte munición Por lo que he visto Vale, esto tiene una metralleta más Ah, bueno Es una pistolilla Hostia puta Bueno, vamos a Vamos a Tendríamos que haber tirado una granada Seguramente, ¿eh? Mira, mira los cabrones del campamento Pásenle al enemigo Van a salir del campamento Me va a dar a mí alguno Ah, no Pues han dejado a esta tal cual Bueno Vamos a tirarle Porque este tiene Este tiene un rifle Ya El rifle es puto amo Recarga, anda La metralleta es penosa Cabrón Vaya más que una escopeta De feria Vamos a ver si puedo No, tío Otra vez el tío este Bueno, hemos gastado Su puta madre Tenemos que haber escogido Tres veces a Avan Pero bueno Vamos a ver si podemos Echarle una granada Ahí que No, no llega Cagada Bueno Es que malo es La metralleta es penosa Cabrón Tres veces a Avan A tomar por saco Vamos a ver Que hacen Han gastado Han gastado todo No, verdad No han hecho nada No, no tiene pinta Vale Vamos a coger tres veces A Avan Bueno, aquí Avan Esto es el puto amo Ahí estamos Ahí estamos Y lo vamos a coger otra vez A la mierda Allá abajo hay otro Nos vamos a mover ahora Con El mismo Avan Vamos a ver Para capturarlo Sí Con el botón Círculo Vamos a movernos Con el Mierda De la De la Metralleta El maldito Metralletero Este Del demonio Que es más malo Que la Es más malo Que la carne De cuello Pero lo que vamos a hacer Ahora Es meterle un granadazo Será bueno Tirarlo ahí Vamos a ver No Menuda pedazo De mierda Ha sido una cagada Bueno Pues recargamos Sí Finalizo Vale Ahí está el tío Va a hacer algo Bueno Me ha dado un poco Ahí tampoco Nada Tenemos contraataque Tenemos nada Poquísimo Vamos a ir con Con la Con la chica Procente Madre mía Que la cámara Es horrorosa Pero claro Es que Es un juego De PSP Joder Y Dale 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 Ahí Cojonudo Creo Que todavía Con el turno De ella Puedo Has capturado Un campamento Enemigo Cojonudo Sí Bueno Luego podemos sacarla De los campamentos Esto ya se hacía En el primero Que teníamos ahí Metidos en la recámara Para que no nos Pundiera Retirar Vale Ahora vamos A la otra área Es que claro Aquí los escenarios Son más limitados Joder Están las dos Claro Vale Si nos metemos ahí Sí, sí Lo he entendido Vamos con el LIR Vale Que ha capturado El campamento Del área 2 Cambiamos el área Y Tenemos que Por ejemplo Mira aquí hay un tío Y no sabemos aquí Cuántos hay Pero bueno Cosette Ya la tenemos ahí Vale Para curarse Sí Sí Echa Echa la mierda Esto ya lo hemos visto Vamos a ver Si podemos Quitarle O que sea Nada Es poca cosa Ojo Le hemos frito Ahí Escondido Los sacos Como debe ser Cuidado 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 Vamos a terminar El turno Hostia Que andremos A uno por el lado Me cago en su puta madre Tenemos que Que retirar A estos Vale No hace falta Que me lo digas Esto ya sé Como es Es exactamente Igual Que en el Vale Hemos retirado Este Y bueno Vamos a ver Porque los tengo aquí Los tengo aquí A los dos Y esto Esto va a estar Jodido Sí Sí Se está moviendo Por allí hay otro Hay otro cabronazo Que está viniendo Para acá Menos más que estoy Aquí en los sacos Qué cabrones Va a intentar Pegarme Me agacho Bien Y el de al lado Va a gastar el turno Para pegarme también Hostia Que está saltando Mierda Bien A este le vamos a dar La mierda Este ha caído Como un Saco de papas Menos más que tenemos El contraataque este Igual que a ellos Quiero decir Cuando nos movemos Vale Ya tenemos La La esta Vamos a llevar a Avan también Al otro lado Joder Porque si no ¿Qué estamos haciendo? Me jode Porque gastamos un turno Pero bueno Vamos a A coger a la chica No ¿Qué ha saltado? Joder Cabe su puta madre Tío Bueno me la cargo Ha saltado Los cubos Me cago en su padre Allí hay alguien Quiero poner Más resguardado Porque esto es una pedazo De basura A ver Espérate Uff Es que está La cosa jodida No llego allí Me voy a quedar aquí En la En la esquinita Vamos a mover ahora A Nos queda uno ¿No? Nos queda un turno Hay alguien ahí Vamos a sacar a Avan Vamos para allá Este Me voy a fundir entero La esta Pero lo voy a dejar aquí ¿Lo veis? Por si viene alguien por ahí Que le dispare Vale Ahora ya Fase del enemigo Vamos allá Hay que llegar hasta la zona De donde está la bandera ¿Eh? Su puta madre Esto va a ser Unos cuantos turnos Vale No ha hecho nada No se ha movido Vamos con Avan Vale Vamos con Avan Y vamos a adentrarnos Un poco allí A ver que cojones ¿Qué coño? ¿Dónde está? Ostias Mierda Que cagada Nada más que el tío Es más malo Que la carne de cuello Sí, sí Déjalo ahí Que voy a fundirlo Ahora Voy a regir a Avan Otra vez A mierda Voy a avanzar un poquito A más Es que no sabía Que estaba ahí Joder Vale Alguien está apuntándome Hay alguien por ahí Míralo Y dos Vale Voy a ir con ella Con la chica Vamos a intentar pillar La mierda Es un metralletero De mierda Hay un tanque allí Me cago en su padre Voy a tener que sacar Al otro también Para tener a los tres Por lo menos ¿Vale? El siguiente turno Va a ser sacarlo Vale Bueno, bueno Le hemos dado un tiro Dos Nada Pero no le quitamos nada Está detrás de los sacos No Vale Ya ha gastado Todos los estes Vamos a A sacar primero Vamos a sacar Al tercero A Zeri Que es una mierda ¿Vale? El tío Pero bueno Vamos a llevarlo para allá ¿Vale? Aunque sea Aunque nos quedemos En mitad del Del camino Aquí nos quedamos Pero bueno Lo vamos acercando Vamos a tirar una granada ¿Vale? Con la chica Y lo vamos a dejar Sin cobertura Esto es una granada O es una Esto es que Creo que es para curar Me cago en la puta Bueno Pues vamos a Bueno Hemos quitado Más o menos Qué cagada Vamos a ir Con Avan Sí Hemos perdido El turno Tontamente Hostia puta Cabrón el tío Bueno Es que no tengo más Hemos hecho Un turno malísimo Vamos a ver Vamos a ver Qué hace El enemigo Disparar Un poquito Nah Poca cosa Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo hemos dejado tibio Vale Se acabó Le vamos a petar Ahora aquí Con la chica Creo que es mejor Rosette Creo que es mejor A la mierda Vamos a ver Por dónde Podemos ir Podemos saltar Por ahí Salta Vale Ya está ¿No? Perfecto Hemos hecho Los dos campamentos Ha costado Un poquillo Pero bien ¿No? Muy bien Después de todo Lo conseguimos El peor El tío de las gafas Qué tío más malo Qué cabrón La metralleta Es malísima Pero supongo Que de muy cerca Será bestial Claro De lejos Es una locura Pero de cerca Pues estará ahí Dándolo todo Así que bueno Dejamos este Valkyria Chronicle 2 Aquí Vale La verdad que Bastante continuista Por lo que he podido ver No lo había jugado nunca Y está guapo Seguro que conforme va pasando El juego La historia Se irá poniendo interesante Y demás Y seguramente Las misiones Serán muy jodidas Pero muy jodidas Y eso de que no puedas guardar En mitad de las misiones Qué cabrones Para que las repitas Es verdad que las misiones Son más cortitas Son más No son tan extensas Como en el Valkyria Chronicle De Play 4 Pero Bastante bien La verdad Me ha gustado Así que bueno Este ha sido Valkyria Chronicle 2 Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo